Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a Zona Rosa, la galería de Tuluá se puso de moda con el gran fashion show que se realizó el sábado 25 de octubre al interior de la plaza del mercado de los tulueños. La actividad fue organizada por Infitulá con el fin de promocionar los productos que se comercializan allí, siendo una prioridad de la administración municipal fortalecer el trabajo de los comerciantes de este sector. Infitulá realizó una actividad el día de hoy, integrando todos los comerciantes de la plaza de mercado, dando a conocer todas las alternativas, rompiendo un poco los esquemas puesto que en una plaza no es común montar una tarima, traer unos modelos y hacer un desfile de modas. Esto se hizo para dar a conocer otras alternativas de comercio que están dentro de la plaza. 16 modelos estuvieron presentes en Pasarela aportando las prendas, accesorios, artesanías y calzado de los locales comerciales y mostrando a los asistentes todo lo relacionado a la sección de floristería. Aquí no solamente encuentran frutas, legumbres, verduras, sino que también encuentran artículos hechos en cuero, ropa para adultos, para niños y el desfile se enfocó en dar a conocer todos esos productos que se venden también aquí en la plaza. El show contó con luces, buena música, lo que hizo que fuese un evento serio, profesional y de excelente nivel, pues el objetivo es que los tulueños reconozcan que la plaza de mercado es una opción a la hora de hacer sus compras, encontrando productos de buena calidad y precios al alcance de todos. Estuvieron unos cantantes apoyándonos en el evento, mostramos accesorios, mostramos los productos, las flores, los ramos y la idea también era convocar a todos los tulueños para que vinieran e hicieran un plan diferente un sábado en la tarde, también para que vuelvan otra vez a retomar las compras en la galería de Tuluá. Actividades como esta se continuarán programando, pues el interés que tiene InfiTuluá es dinamizar las ventas en el interior de la plaza de mercado y su compromiso para generar desarrollo a Tuluá y la región. Y una vez se cumplió el concurso de dibujo organizado por Centro Aguas, 12 niños fueron los ganadores de tres categorías. Como cada año, los dibujos ganadores estarán en el calendario de la empresa de servicios públicos. Ya son 14 años del concurso de dibujo y pintura promovido por Centro Aguas, evento en el que participan niños en tres categorías, arroyo, quebrada y río. El concurso de pintura no es una actividad aislada, sino que hace parte de un programa que nosotros tenemos que llama al agua nuestro mayor tesoro, que trabajamos en las diferentes instituciones educativas principalmente, igual la complementamos con visitas a la planta, entre otras actividades. Entonces, esta ya es como una de las actividades de este programa, que busca sensibilizar a nuestras niñas y niños sobre el cuidado del medio ambiente. Por medio del evento, los niños desarrollan diferentes destrezas al tiempo, que comparten con otros niños la creatividad, que queda plasmada del imaginario a un papel lleno de color. Los 12 niños ganadores, obviamente con un jurado calificador que fue el que tuvo esta difícil tarea, recibieron bicicleta cada uno de ellos. Los niños adicionalmente estarán en nuestro calendario institucional como cada año. Además del concurso de dibujo, los niños tuvieron una mañana de diversión, con diferentes actividades lúdicas y recreativas. Le hicimos una actividad, una presentación de una obra de teatro, la obra loca, todo alusivo al cuidado del medio ambiente, se les entregó dulces, hubo muchas rifas, más de 120 regalos entregamos, los dulces, el helado, el refrigerio. Y la idea era que estuvieran también una mañana muy divertida y muy pensada para ellos. Fueron cuatro ganadores por categoría, entre los 6 a los 12 años. Y la Facultad de Ingeniería de la UCEBA cumple 20 años. Su historia ha ido creciendo, graduando cada año profesionales que se destacan en diferentes empresas en Tuluá, Colombia y el mundo. En una ceremonia especial se reunieron fundadores, docentes, egresados y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UCEBA durante la celebración de sus 20 años de existencia, cerrando una jornada llena de eventos académicos. 1.368 egresados que hoy contribuyen a todo el engrandecimiento económico de nuestra región. Productividad, soluciones informáticas, sostenibilidad ambiental, métodos agrícolas sostenibles, logística que son nuestros egresados. La historia narrada por sus fundadores se llena de motivos y recuerdos. Fue un inicio quijotesco porque éramos solos, la universidad era nuestra prácticamente, la jornada diurna, la infraestructura había sido poco usada, nosotros éramos casi dueños y señores. Digamos que con las compañeras de enfermería y los compañeros de ambiental, fue uno de los comienzos muy interesantes. La tecnología es brutal, la globalización ha cambiado todo, nosotros en este momento tenemos egresados y estudiantes que están participando en encuentros de programación, por ejemplo los de sistemas. Eso ha cambiado completamente. La preparación de los ingenieros ucevistas es una de las principales características que los hace destacarse en cualquier lugar donde ejercen su profesión. Estamos a la altura de las mejores instituciones por nuestros programas, por nuestro trabajo, nuestros profesores, nuestra institución. La evolución de la facultad sigue adelante ofertando posgrados y una nueva opción en pregrado. El próximo año vamos a tener un nuevo programa de ingeniería en pregrado para contribuir a ampliar la oferta académica y de formación. La canción dice que 20 años no es nada, pero para los ingenieros de la UCEBA es apenas el inicio de nuevos comienzos. Y es todo por hoy en Zona Rosa. Este miércoles regreso con más información. No se vayan que ya viene la campana.